¡El chispazo está disponible! ¡Has cogido el chispazo! ¡Ve a la grieta! ¡Block! ¡Prende la grieta! ¡Ve a la grieta! ¡Has prendido la grieta! ¡Buen trabajo, portavoz! ¡Ventaja ganada! ¡Ha llegado el chispazo! ¡Dos por uno! ¡Baja triple! ¡Ventaja ganada! ¡No he visto una lucha así desde la grieta del crecucio! ¡Vienen tu grieta! ¡Ven! ¡Un chispazo cargando! ¡Baja doble! ¡Baja triple! ¡Cortador enemigo activo! ¡Deténlo! ¡Cortador enemigo detenido! ¡Ven! ¡Dos por uno! ¡Has cogido el chispazo! ¡Ve a la grieta! ¡No pares ante nada! ¡No pares ante nada! ¡No pares ante nada! ¡Baja doble! ¡Tres oponentes derribados! ¡Mira cómo cae! ¡No puedo creer lo que estoy viendo! Gracias por ver el video.